Música Le damos oportunidad a los pacientes de trauma a que sean manejados en un espacio donde tenemos toda la tecnología, el sistema de monitoreo y neuromonitoreo de mayor capacidad que existe a nivel mundial. Nosotros sufrimos un accidente de tránsito el 25 de febrero, un camión se nos vino encima en contravía, entonces tuvimos un golpe lateral en el automóvil y producto de esto pues tuvimos que venir gravemente aquí con mis dos pequeños. Desde el primer momento en el que recibí la atención fue muy oportuna y muy buena. Ahora puedo decir que todas las terapias, todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un gran ruto porque ahora mi hija ya puede caminar, habla, se está empezando a desenvolver sola nuevamente y sé que con todo el tratamiento completo, todo mi hija va a ser mucho mejor de lo que era antes.